Estudios de geofísica y fotogrametría se siguen realizando en la mina El Pinavete, esto en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros siguen atrapados desde hace más de dos semanas por parte del equipo interinstitucional de rescate con tecnología de última generación que les va a permitir a los ingenieros contar con información para las labores de rescate de estos mineros. Además, se sigue con la extracción de agua con 13 bombas.